Ayer a los incrédulos afirman protagonistas del conjunto Tapatío, los detalles con Rubén Ortega. Luego de comenzar con un empate, su andar en el Apertura 2016, los rojinegros del Atlas desean convertirse en la sorpresa del torneo, sacando provecho de no ser tomados en cuenta como favoritos, así lo aseguró Martín Barragán. Sí, nosotros es lo que queremos, estar bien y tomar por sorpresa a todos, que se ha mencionado que no somos un equipo para luchar, que no estamos puestos para pelear grandes cosas, pero nosotros no estamos en los pensamientos, nosotros tenemos otras cosas pensadas y son las que nosotros queremos llegar primero a la liguilla y después buscar otras cosas más importantes. El atacante, quien marcó en el duelo frente a Toluca, espera mantenerse en el once titular de los zorros. El plantel atlista trabaja con intensidad de cara a su próximo enfrentamiento frente a los Tigres.